El ajo argentino es reconocido a nivel mundial, no solo por sus características organolépticas, sino también por su calidad, siendo nuestro país el segundo exportador mundial. El 95% de esa producción proviene del cuyo. Y es por eso que viajamos a Mendoza para conocer bien de cerca el modelo de trabajo que lleva adelante el fideicomiso Santa Rita, una empresa que busca crecer con grandes inversiones en el lote, el procesamiento, la elaboración y la selección para la exportación, respaldándose siempre en la excelente calidad. Fideicomiso Santa Rita es una empresa mendocina que nace de la fusión de dos familias tradicionales que con espíritu colaborativo producen, elaboran y comercializan hortalizas, especialmente el cultivo de ajo. Con tecnología, conocimiento y objetivos comerciales muy claros, obtienen productos de alta calidad con destino internacional. Desde que era muy chiquito, trabajaba en el ámbito del campo junto a mi papá y mis hermanos, en donde ahí aprendí un poco de la profesión del ajo. Cuando fui creciendo, siempre metido en el ambiente del ajo. Tuve la suerte de estudiar agronomía, me recibí de ingeniero agrónomo y el primer día que salí a la calle a trabajar, siempre relacionado con el tema de los ajos. Los ajos de Mendoza son muy apreciados por el mundo. La calidad de nuestros ajos están a la altura de los mejores lugares del mundo, como pueden ser algunos valles en Francia, los valles en California, en Estados Unidos, algunos lugares en el norte de Italia o algunos lugares en el centro de España. Son ajos que tienen mucha calidad en cuanto a lo que es sus aromas, su sabor y su color. Todo eso, tanto aroma, sabor y colores, están muy relacionados con la capacidad o la concentración de azúcares que pueden tener estos ajos. Y eso se debe a que en nuestros valles de montaña tenemos muy buenas temperaturas durante el día, lo cual ayuda a que estos ajos tengan una concentración de azúcar bastante alta y noches muy frías, lo cual hace que sea reducida la respiración nocturna. Entonces, el balance que tenemos en azúcares día a día hace que estos ajos sean muy firmes, aromáticos y con buenos colores, muy apreciados por los mercados mundiales. Fabián, ¿cómo está conformado hoy el fideicomiso? ¿Y fueron creciendo a lo largo del tiempo para exportar la mayoría de la producción? En esta empresa, bueno, es un fideicomiso. Arrancó así porque cada una de las partes quería poner algo y las partes no teníamos un todo. Entonces, algunos tenían el campo, otros pusimos máquinas y alquiler de empaque. Y nos fuimos juntando. En el día de hoy hay dos familias más la mía, que sería la tercera familia. Entonces, cada uno va aportando el producto que obtiene dentro de sus campos o de sus plantaciones y cada uno tiene su empresa exportadora. O sea que en ese fideicomiso, cada uno exporta su materia prima y ingresa a una cuenta bancaria las divisas de las ventas realizadas. Cuando empezamos, empezamos de muy poquito, 7, 10, 15, fuimos creciendo año a año. En el día de hoy tenemos dos proyectos grandes, que son la madre, digamos, de estos proyectos. Uno de los proyectos está en las 300 hectáreas y este año sube a 350. Y el segundo proyecto, ahí se arrancó de 7 hectáreas en un principio y hoy día estamos en las 170, 180 hectáreas. Y después hay un proyectito satélite, que es el nuestro, que está rondando las 30 hectáreas aproximadamente. O sea, en conjunto estamos cerca de las 540, 530 hectáreas por año. ¿Y qué tecnologías fueron incorporando para no solo lograr mejores rendimientos, sino también semillas de calidad? En estas hectáreas que nosotros fuimos incluyendo, nuestro principal objetivo era obtener ajos de mucha calidad. No se compra ajo de terceros, solamente se procesan ajos producidos por esas tres familias. Entonces hubo un esfuerzo muy grande de incorporación de tecnología. Tuvimos que incorporar todo lo que es riego, principalmente en Mendoza, porque nos encontramos en una zona de desierto. El agua la tenemos, pero la tenemos que distribuir bien. Hoy estamos trabajando principalmente con ríos por goteo y ríos por pivot. Bueno, de esa manera logramos distribuir mejor el agua en el transcurso del ciclo. Sabíamos que en Mendoza los ajos son muy apreciados por la gente del exterior. Estamos en contrastación prácticamente con todo el resto del mundo. Los principales países productores están todos en el hemisferio norte, que sería China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México. Todos ellos se encuentran en el hemisferio norte. Entonces prácticamente los únicos que estamos en contrastación son en Argentina, digamos. Así que es algo muy valorable para el país. Nuestro objetivo fue tratar de cubrir necesidades en algunas de esas empresas, tratando de buscar principalmente calidad. Fabián Fusari describe el manejo de selección, producción y elaboración que hace la empresa para aumentar la productividad y calidad de las distintas variedades de ajos que siembran. El tema del ajo es una planta agámica, o sea que año a año se va multiplicando por división de los bulbitos que tenemos en este bulbo grande. O sea, este bulbo grande está compuesto por pequeños bulbos. Entonces se separa cada uno de estos y se planta de acá. Simplemente tenemos que dividir la cabeza de ajo y esto es lo que se planta, el diente de ajo. Con estos dientes de ajo nosotros realizamos la multiplicación. No tenemos una semilla botánica como puede ser una semilla pequeña de una cebolla o de una zanahoria. Entonces para poder tener un buen cultivo es muy importante la selección que realizamos de estos bulbos. Nosotros realizamos una selección masal, o sea dentro de una población que puede ser una, cinco o diez hectáreas sacamos los ajos que mejor aspecto tienen. En mi caso buscaría ajos bien redondos, con pocos bulvillos y que tengan una buena altura que no sean achatados sino más bien alargados, que sean como una gota. Esos serían los tres parámetros que yo buscaría en la selección de una semilla. ¿Qué variedades se están produciendo y se han especializado según la demanda internacional que tienen hoy del mercado? Dentro de lo que es la exportación de ajo en Mendoza, dentro de ese 100% de la exportación tenemos que un 85% aproximadamente, el principal importador es Brasil. Brasil consume mucho los ajos de color, ya sean ajos chinos morados o ajos colorados que se le llaman ajos nobles o de guarda. Entonces un poquito de esas son las dos variedades que lideran la producción en Mendoza. En Mendoza se hacen aproximadamente 13.000, 14.000, 15.000 hectáreas por año de las cuales tenemos más o menos unas 9.000 o 10.000 hectáreas que son de ajos de color. Y después quedan unas 2.000, 3.000 hectáreas que son para los ajos blancos que esos ajos blancos tienen otros destinos, o sea estamos yendo por ejemplo a Estados Unidos, a Canadá, a Europa esos son mercados más fuertes de ajos de color, de catáfilas de color blanco. En cuanto a variedades, tenemos variedades, lo más importante acá en Mendoza es que nosotros podamos en el momento de cosecha fraccionar lo que más se pueda en el tiempo, la cosecha. Para que no sea una cosecha concentrada en donde una tormenta produzca un daño digamos en la calidad del ajo. Entonces tenemos variedades tempranas que son orientales del hemisferio norte y ahí tenemos ajos morados y ajos blancos spring que se le llaman o de primavera. Esas son las 2 variedades más tempranas. Y después de esas 2 variedades más tempranas sigue un ajo blanco que sus orígenes fueron españoles y fueron traídos hace muchos años acá. Hoy se los conoce como ajos perla, es un ajo blanco. Después de los ajos perlas vienen estos ajos que se llaman ajos castaños que estos ajos castaños son de origen del este de Europa, principalmente Polonia, Rusia. Ahí tienen el origen de estos ajos. Y después venimos con los ajos colorados o morados españoles que se le llaman, que también son ajos muy ricos y muy sabrosos. Fusari describe las características organolépticas y el manejo de precisión que hacen a campo para lograr un ajo de calidad internacional. El inicio de lo que sería la siembra de la temporada normalmente comienza en la zona de San Juan, el cual produce un 10%, un 15% del ajo de la Argentina. En el mes del 10, el 15 de febrero comenzamos con esa siembra. Y después ya nos pasamos a Mendoza, que ahí se produce el 85% del ajo de la Argentina aproximadamente. Un poquitito en Bahía Blanca, en el sudeste de Buenos Aires, también hay un toquecito, un 2, 3% de la producción. Entonces ahí también estamos empezando en esta época, que es la primera semana, segunda semana de febrero, depende de la cantidad de hectáreas que las empresas hagan. Esa sería la época ideal de siembra, mes de febrero, marzo. Y después el ajo es un cultivo dentro de la horticultura, es el más largo que tenemos porque atraviesa todo el invierno para llegar después a la cosecha. Y el ciclo normal es entre 8 a 9 meses, para empezar y comenzar el ciclo. 8 o 9 meses que tenemos que cuidarlo. La cosecha se comienza aproximadamente a fines de octubre, últimas semanas de octubre, dependiendo de las zonas en Mendoza, desde el norte de Mendoza hasta el sur de Mendoza, en Malargue. Atravesamos todo el mes de noviembre y casi el mes de diciembre completo terminamos recién la cosecha en Malargue. O sea que teníamos dos meses y medio de cosecha de las distintas variedades. Los rendimientos aproximados en un lote donde se trabajó con buena semilla, con buen suelo, con buena rotación, estamos hablando aproximadamente entre las 10 a 12 toneladas de ajo en cabeza, que sería esto, donde se le ha sacado la raíz y el tallo, se encuentra un ajo fresco, pero seco, de 10.000 a 12.000 kilos por hectárea. Desde sus comienzos, Fideicomiso Santa Rita apuesta de manera constante al crecimiento, invirtiendo en tecnología, certificaciones y calidad. El objetivo, alcanzar los mercados internacionales más exigentes. El paso principal es el tema de la selección de semilla, que se inicia casi un año antes. Entonces esos lotes ya los dejamos guardados para semilla. Son cosechados en el mes de noviembre, diciembre, y se acondicionan en cámaras frigoríficas. En esas cámaras se conservan a temperatura, para que esas yemas que van a formar la nueva planta se despierten en forma normal. Aproximadamente trabajamos en los 15 grados centígrados, durante un tiempo de dos o tres meses. Esos ajos se desgranan, que es lo que hablábamos recién, se saca el diente de ajo y esto es lo que se va a plantar. Estos ajos desgranados, depende del producto que vamos a hacer, si es orgánico o convencional. En el caso del orgánico no llevan tratamientos. En el caso del convencional sí se realizan los tratamientos que hablábamos recién, que puede ser un embarrado, slurry o una inmersión en una solución. Y el proceso de siembra se comienza en febrero, marzo aproximadamente, dependiendo de la variedad de ajo. Y llevo un cuidado de campo 7, 8, hasta 9 meses, dependiendo de esa variedad. En ese momento de cuidado de campo, lo que tenemos que hacer es cuidar principalmente el suministro de agua, que es lo más importante, y la fertilidad. Depende de los métodos, vamos a fertilizantes orgánicos o fertilizantes inorgánicos, depende del ajo que queremos obtener. Ese proceso termina normalmente fines de octubre, noviembre y diciembre serían los momentos de cosecha. El ajo tiene que tener un tiempo después de cosechado aproximadamente unos 15 días, para que podamos sacar todo lo que sería el tallo, cortar y cortar raíces, y traer este bulbo a nuestro proceso. Una vez que entra en galpón, los ajos vienen de finca en cajas plásticas, en envases plásticos, una vez que entra en el galpón, lo primero que hacemos es clasificar los bulbos por tamaños. Hay bulbos de tamaño 4, 5, 6, 7, depende de los milímetros. Y esos bulbos, una vez clasificados por tamaños, ingresamos en el proceso de pelado. El pelado del ajo se realiza en forma manual, con nuestro personal. Depende de los tamaños de galpones, la cantidad de gente que tienen. Nuestro galpón es un galpón, yo diría, mediano, en el cual contamos aproximadamente con 30, 40 personas que están trabajando en el proceso de pelar estos ajos. ¿Y cómo queda este ajo empaquetado para exportar según lo que hoy está demandando al mercado? El ajo ya queda pelado dentro de las cajas. Hay distintas cajas, tenemos cajas de 10 kilos, dependiendo del mercado. Brasil, Europa, Australia necesitan cajas de 10 kilos. Y después tenemos el mercado de Estados Unidos, en donde se comercializan cajas de 30 libras, que son aproximadamente 14 kilos de ajo. Una vez pelados, acomodados en las cajas, se paletizan, como los podemos ver acá. Y el ajo, a los mercados que nosotros trabajamos, se transporta en contenedores refrigerados, en donde se controla temperatura, humedad y ventilación. En los contenedores entran 20 pales de estos, o sea que serían más o menos 22 toneladas por cada contenedor que sale. Después, en cuanto al galpón, tenemos un galpón muy prolijo, en donde año a año hemos ido trabajando para cumplir un poquito las exigencias de nuestros clientes en cuanto a certificaciones. Esos mercados exigen mucha calidad y junto con la calidad, por los lugares donde ellos los venden, que son supermercados o mercados similares a lo que podría ser el mercado de Buenos Aires, pero son muy exigentes porque van a los mejores restaurantes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan ciertas certificaciones en cuanto a inocuidad de los alimentos. La gran trayectoria de Santa Rita los ayuda a entender las exigencias del cliente. La certificación de los procesos es fundamental para comercializar a mercados de alto valor. En los campos tenemos Global Gap, que son buenas prácticas agrícolas globales. Dentro de Global Gap también tenemos una certificación que es GRASP, está dirigida hacia el personal que trabaja con nuestros ajos. Tenemos GRASP en campo y GRASP en el galpón de empaque. Este año logramos una certificación nueva que se llama CEDEX SMETA. Esa certificación está orientada a lo que sería la ética comercial, en donde nosotros parte de lo que producimos o vendemos lo reciben también nuestros empleados con un extra en el valor de la caja. Ese es un compromiso que tuvimos. Tenemos un grupo de trabajo que es excelente, o sea, gran parte de la calidad que obtenemos pasa por las manos de ellos, de la cual estamos más que agradecidos de ese grupo de gente. Así que lo menos que podemos hacer era hablar con ellos en el sentido de que les exigimos una calidad determinada, pero también se llevan un poquito, ese trabajo que ellos hacen también les reditúen un poquito más por el precio que pagamos esta caja. Así que, bueno, contamos con esas cuatro certificaciones. Tienen el certificado orgánico, Global Gap, Grasp y CEDEX SMETA. ¿Cómo logran la sanidad del ajo, que es un punto, sin lugar a duda, fundamental a la hora de exportar? Son muy importantes los controles de algunos hongos, que depende de la sanidad de la semilla, del método, si es un método tradicional o un método orgánico, depende de ese método, es que vamos a trabajar en cada una de esas variedades. Si hacemos ajos convencionales, por ejemplo, el tema del infinito, en un tratamiento de embarrado, que consiste en estos dientes, sumergirlos en una solución. Por ejemplo, hay algunos productos como para fungicidas, que puede ser algún infinito, que puede llegar a solucionarnos un tema de hongos. Y después, en Mendoza tenemos un clima bastante seco, pero también nos tocan a veces otoños o primaveras lluviosas. Y cuando el ajo empieza a reaccionar, esos tejidos nuevos en el mes de agosto, también pueden ser atacados a veces por rollas o Stenphilium. Ahí tenemos algún tipo de producto, como puede ser nativo, que logramos solucionar o acompañar ese proceso de maduración de esa hoja hasta llegar a la cosecha. Nosotros con Bayer, la verdad que venimos trabajando hace muchos años. Son una de las líneas más importantes que año a año han ido evolucionando en tratar de bajar los poderes residuales, ir cambiando los principios activos, ir combinando de a dos principios activos de manera tal de bajar la concentración de los principios activos. La verdad que tenemos muy buenos resultados. O sea, año a año se va progresando, digamos, con los productos. Siempre estamos pidiéndole y exigiéndole a nuestros proveedores de agroquímicos que encontremos productos que sean más sanos y más amigables con el ambiente, de manera tal que esas empresas son líderes y han ido consiguiendo nuevos productos para afrontar estos pequeños problemas que tiene el cultivo del ajo. Fusari comparte los desafíos del Fideicomiso para seguir creciendo a futuro en volumen, calidad, mercados con compromiso y responsabilidad. Yo lo veo como país, como Argentina. O sea, creo que tenemos cosas muy lindas para dar y que la gente necesita. es que tenemos que ser muy serios en lo que prometemos entregar dentro de estas cajas y nuestros clientes, les puedo asegurar que están más que agradecidos cuando cumplimos con nuestra promesa de calidad de lo que enviamos a esos mercados tan exigentes. Eso diría que es una de las cosas que nos ha abierto muchas puertas en esta empresa. O sea, cumplir con lo que prometimos que íbamos a poner allá adentro. La verdad me llena de orgullo cada vez que piso un campo y bueno, vemos como hemos visto en los campos que ustedes han recorrido hoy día, bueno, son campos de alta tecnología, con mucho riego, con buenas semillas, con mucha producción, mucha tecnología en tractores, máquinas nuevas. La verdad que me llena de orgullo el origen de donde salimos y bueno, hoy día estar representando como una de las tantas empresas que hay acá en Mendoza en el ambiente internacional, representando al ajo mendocino, al ajo de Argentina. En el próximo bloque de AgroTV continuamos desde Mendoza conociendo las certificaciones necesarias para alcanzar los mercados de alto valor.